Siempre os traigo invitados extraordinarios. Ahí estuvisteis a uno de los mejores periodistas de investigación de España. Tuvisteis a el gran Kiko Alcedo del periódico del mundo. Habéis tenido a, bueno, tantos otros. Hoy tenemos a uno de los youtubers más importantes del país. Probablemente el youtuber más importante en cuanto a automoción y el autor de uno de los canales que a mí me parecen más fascinantes, que es el cascarón de nuez. Tenemos a JF Calero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, JF? Buenas noches, Jordi. Pues muy bien. Estupendo aquí. Encantado de estar charlando contigo un ratito. Y muchas gracias por invitarme con tu familia. Pues te lo voy a preguntar directamente. ¿Tú eres de aquellos que piensan que la conducción autónoma va a llegar y va a cambiar la humanidad para siempre o no? Soy bastante poco creyente en una conducción autónoma plena. Como se vende la conducción autónoma plena, esto es nivel 5, que significa que un automóvil ya no lleva ni siquiera volante, ni lleva pedales, ni ningún sistema de interacción con el conductor porque no es necesario. Entonces, la verdad es que... Algo así con dos personas hablando entre sí, trabajando y sin volante y sin nada. Como un salón. Sí, sí. Un salón, pues como son los trenecitos que tenemos en los aeropuertos, en algunos aeropuertos, que son vehículos no tripulados y que en el que todo el espacio que se ocupa, pues lo ocupan los viajeros. Entonces, es divertido. No hace mucho estaba leyendo artículos de startups estadounidenses que vendían que en el año 23 íbamos a estar todos moviéndonos con coches autónomos. Hablo del año 2015 y hablo de empresas que lógicamente eran los Summers y similares, cuya principal misión, aunque la gente no lo sabe, era justamente entrar en el mercado del transporte de pasajeros para acabar eliminando a los choferes. Entonces, nada, se ha demostrado que era mucho, mucho, mucho más difícil de lo que se había planteado, que se creó una burbuja alrededor tremenda. De hecho, me estoy planteando escribir algo a fondo sobre el tema, porque creo que da para hacer un libro incluso, toda la burbuja de la conducción autónoma, como tantas otras burbujas alrededor. Y Tesla, la verdad es que tampoco ha ayudado nada a que esto tenga credibilidad vendiendo unas cosas que no tiene en ningún caso. O sea, que vamos, que en resumen, conducción autónoma va a haber, conducción autónoma plena y masificada, pues va a llegar, pero la masificación y cómo, no lo veo nada claro a corto plazo. Además, para muchos, la conducción autónoma, y de hecho se continúa con el ir pateando, como dicen los americanos, lo que sería la lata de Coca-Cola por la calle, no está en 2023, pues 2027, no está en 2027, pues 2032. Veíamos al CEO de Cruise, que es la empresa de conducción autónoma propiedad de General Motors, si no me falla la memoria, pero hay otras muy importantes, y no estamos hablando solo de Tesla, que probablemente va bastante por detrás, estamos hablando de Waymo, que ya, bueno, publicó en su blog, que había llegado a un millón de kilómetros, un millón de millas, perdón, conducidas por coches autónomos sin conductor de ayuda. Hay que decir que aquí hay una pequeñita trampa. Ese millón de millas solo se han hecho en Chandler, Phoenix y una parte de San Francisco. Con climas benignos, en entornos fuera de autovía, no porque sea más difícil, entre comillas, la autovía es más fácil, pero los accidentes son mucho más graves. Y una noticia de que, bueno, un coche de Waymo ha matado a tres personas, pues sería terrible, ¿no? Aún así, siguen siendo optimistas. ¿Tú crees que están vendiendo humo? ¿O que de verdad, porque esto tendría consecuencias tremendas, la composición de las ciudades cambiaría, se perderían el 15-20% de los trabajos mundiales, la gente trabajaría en su coche, el número de coches bajaría porque en lugar de estar el 95% del tiempo parados, estarían el 80% del tiempo funcionando, dejarían a alguien, se irían a otro sitio, dejarían de existir incluso probablemente las empresas de venta de coches porque se convertirían en un servicio, en una suscripción, porque claro, lo barato sería que tú vas con la aplicación, le das, te suscribes, pagas 80 euros al mes y te recogen cuando quieras. Esto cambiaría, nos volaría la cabeza. Sí, sí, totalmente, es un cambio de paradigma absoluto y dicho así parece maravilloso. Yo creo que lo has resumido muy bien, hay que distinguir entre lo que es la conducción autónoma como servicio público de la conducción autónoma privada, que es lo que Tesla nos estaba vendiendo. Como tú muy bien dices, hay otras empresas que ya tienen vehículos con nivel de conducción 4 autónomo, circulando por ciudades selectas de los Estados Unidos, ya sabemos cómo son las calles y las carreteras en Estados Unidos, que son cuadrículas amplias, anchas, en las que hacer unos itinerarios en una zona mapeada y prefijada es mucho más fácil que hacerlo en un entorno europeo, por decir algo, y sin duda esto no va a parar de crecer y no va a parar de desarrollarse. Es muy interesante también cómo, vinculándolo al tema de la inteligencia artificial, estos coches efectivamente tienen que acumular millones de kilómetros en pruebas, en carretera, pero acumulan muchos cientos de millones más en centros de datos con ordenadores, ahí echando humo con las GPUs, en las que se hacen simulaciones de conducción y con eso se llegan a acumular docenas y docenas y docenas de millones de kilómetros o millas. Lo cierto es que va a haber una parte de la automoción, veremos a qué progreso llega, a qué escala del servicio, en el que los automóviles no van a poder ser propiedad nuestra, van a ser propiedad de corporaciones, que como tú dices los van a alquilar sistemáticamente, en estos vehículos que un coche lleve un sensor por el techo grande, por ejemplo un LIDAR o otro tipo de tecnologías que no aceptaría si te gastas 60.000 euros o dólares en tu vehículo de sueño, se pueden colocar perfectamente y efectivamente va a haber una parte del mundo del taxi que va a migrar hacia esto. Y esto es maravilloso porque, bueno, pues muchas personas probablemente ya no van a necesitar tener el carnet de conducir y todas aquellas que no lo tienen van a tener la libertad de poderse mover en estos vehículos sin tenerse que preocupar de saber conducir y con todos los riesgos que eso entraña. Otra cosa es que es lo que perdemos, la otra parte de la moneda, que es el hecho de poder tener una movilidad completamente privada. Y en el tema de la movilidad privada, en nuestros propios automóviles, aquí hay un cascabel que nadie ha sido capaz de ponerle al gato, que además tú lo has dicho muy bien, Jordi, que es quien paga el coste de tener la primera desgracia, el primer accidente grave con un sistema de conducción autónoma. Hay cinco niveles de conducción autónoma. Ahora mismo tenemos el nivel 2+, es el que todos los coches tienen en el mercado. Y solamente Honda y Mercedes-Benz, en dos sitios muy concretos en Japón y en Alemania, tienen nivel 3 de conducción autónoma, a velocidades limitadas, hasta 60 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir nivel 3? Nivel 3 de conducción autónoma es que tú, efectivamente, te puedes desentender del volante durante un tiempo muy limitado. Aquí estamos hablando de 8 o 10 segundos máximo. Entre 5 y 10 segundos. Pasado ese tiempo, si no has tomado el control del vehículo y tienes un accidente, eres el responsable del accidente. Cosa que también ocurre si vas con un Tesla o con cualquier otro coche hoy en día sin las manos en el volante. Entonces hemos visto como de una manera repetida y sistemática marcas que venían proclamando que llegaba al nivel 3, lo han dejado de lado porque el nivel 3 implica que el fabricante ya empieza a ser responsable de lo que ocurra en caso de que suceda un accidente. Y nadie se quiere enfrentar al coste reputacional de eso. Así que, ¿cómo vemos la conducción autónoma y cómo se ha desarrollado desde un punto de vista tecnológico barra empresarial? Pues con startups que hacen servicio de taxi en el que no hay particulares y que, por lo tanto, tienen otras dinámicas legales distintas, completamente distintas, a las de la automoción y el transporte privado. Pero, sin duda, estamos ahora en un momento, digamos, en el que la burbuja ya se ha pinchado. Toda esa especulación que hubo tremenda alrededor de las startups de la conducción autónoma ha aterrizado. Ha habido mucho cadáver por el camino. Y ahora, digamos, que entramos por primera vez en una etapa en la que esto comienza a madurar y en la que seguramente vamos a ver progresos pasito a pasito próximamente. De esta manera que te he comentado, así de forma sucinta. Has dicho algo muy interesante, casi de pasada. Algo que probablemente te habrán preguntado en miles de ocasiones. El fin de los coches. ¿Tú crees que estos avances nos llevan al fin de los coches en propiedad? ¿A que se acaben como tales la posesión, la propiedad de un coche y que simplemente seamos suscriptores de un servicio? Ya vemos aquí en la imagen. Vemos en esta reconstrucción hecha por ordenador como está tomando un café. Parecen dos ejecutivos en este vehículo futurista en una ciudad que parece prácticamente un Nueva York del siglo XXIII. Y este es el futuro que está ideado. Otra cosa es lo que acabe ocurriendo. Pero la ideación es esa. A mí me comentaba una persona... Y es bastante espectacular. Pero me decía que en París ya se había planificado la ciudad durante aquella fiebre que estabas comentando, los planificadores, ya habían reconfigurado cómo iba a ser la ciudad en caso de que la conducción autónoma se desarrollara. Porque, claro, desaparecerían parkings, o muchas zonas se convertirían en zonas peatonales, desaparecerían esos grandes centros de compra en el que la gente se desplaza con el coche a hacer turismo con el aire acondicionado a tope en verano, como si estuviéramos ahí en una especie de Arabia Saudí del Mediterráneo. Eso todo desaparecería y ya no podríamos comprar un coche. Un coche sería como un tocadiscos que, bueno, para coleccionistas o qué ocurriría ahí. Sí, sí, sí. Aquí está claro que hay un debate interesantísimo. Y yo soy una de las personas que, digamos, que comunica que efectivamente al final de este viaje lo que se desea es que no tengamos coche en propiedad. Esto es una cosa que viene dictaminada y viene dirigida por las mentes pensantes, por las autoridades. Y si alguien se molesta en ver el PENIEC y ver documentos oficiales del Estado en los que se habla de cómo se tiene que desarrollar la economía desde un punto de vista sostenible de aquí al año 2030, se encuentra que en España, por ejemplo, se está planteando y es un planteamiento que está escrito y firmado por el Congreso de los Diputados que el objetivo es que en el año 2030 haya un 35% aproximadamente menos de coches circulando por las calles. Además, los fabricantes de automóviles están virando a un modelo en el que el automóvil es eso, es un servicio que se está utilizando constantemente y constantemente se recicla, economía circular. Los coches van a pasar a convertirse en algo muy parecido a los servidores, o sea, los equipamientos van a desaparecer, todos los coches van a llevar todo el equipamiento posible y tú lo vas a activar y desactivar en función de tus necesidades e intereses. Desde un día poner las luces ante niebla porque hay niebla, hasta, bueno, ya lo hemos visto, ya hay automóviles que tienen un sistema de giro de las ruedas traseras que giran más o menos en función de lo que pagas y mil cosas más como una parca coches cuando llegas al aeropuerto y un larguísimo, etcétera. Y las marcas de automóviles se están preparando para esto, se están preparando para un tipo de producto en el que tú pagas una cuota, pagas una suscripción, el producto nunca es tuyo y si lo quieres ya se encargan de que lo pagues bien pagado. Ya hay fabricantes de automóviles, en Francia son pioneros, en los que los coches acaban en un centro de reconstrucción del automóvil, que es algo que hasta la fecha no había existido. Con el vehículo eléctrico tiene todo el sentido del mundo porque el automóvil se convierte en una cosa extremadamente simplificada con un sistema de propulsión con baterías y mucha electrónica de conectividad. Cuando termina la vida útil del vehículo, se sacan las baterías, se colocan unas nuevas y ese producto vuelve otra vez a circular en fábricas de reconstrucción de automóviles. Esto están todos, de hecho hoy estaban una comida con gente del grupo Stellantis y ya lo están planteando también de ponerlo en marcha. La gente de Renault son los pioneros, ya lo tienen en Francia y también en España. Una de las fábricas de Renault en Sevilla que iba a cerrar, la han reconstruido en un centro de, la han rearmado para que se convierta en un centro de reconstrucción de automóviles y en definitiva sí, el coche al final va a acabar siendo un objeto de lujo como empezó a ser en los países nórdicos en los años 80 y 90 y muy pocas personas se van a poder permitir tener un automóvil y aquí viene el gran dilema o el gran debate, ¿no? ¿Dónde está, digamos, el derecho a todo el mundo a tener ciudades más accesibles, más respirables y donde el peatón tenga más espacio y donde termina el derecho a poderse mover el tiempo que quiera en lo que uno quiera, ¿no? Es un dilema en el que va a haber mucho choque y del que vamos a hablar mucho en los próximos cinco años. ¿Y qué crees que va a ocurrir con aquellos que no van a poder permitirse un coche en propiedad? ¿Van a solo poder permitirse una suscripción? ¿Crees que va a volver a ser el coche algo relacionado con el estatus? Porque el automóvil, y me gustaría aquí escuchar tu opinión, hasta cierto punto ha ido perdiendo ese matiz de lo aspiracional, soñar que quieres un Ferrari. Eso era algo que estaba dentro de todos los jóvenes que colocaban los posters en su adolescencia, en su habitación, de un F40 o de cualquier otro tipo de automóvil que fuera icónico. A día de hoy no da la sensación de que sea así. Lo que quiere el joven es tener un iPhone, vivir en una ciudad, tomar un café en Starbucks y estar en un lugar concreto más que poseer o tener la propiedad de algo también muy determinado. Hablaba de ello el vicepresidente de General Motors decía el problema es que hemos perdido la sensación de lo aspiracional. Pero claro, ¿va a volver lo aspiracional si solo el 5% o el 3% o el 4% de la gente se puede permitir un automóvil y el resto son suscriptores de un servicio similar al taxi? Pues sí, yo creo que has hecho un resumen estupendo que suscribo y ya lo estamos viendo hoy en día lo que está pasando. Yo acuñé un término que está teniendo bastante éxito que es la cubanización del parque móvil y básicamente es a lo que vamos. Vamos a una parte de la sociedad que se puede comprar el coche que le da la gana que son una minoría cada vez menos y luego vamos a guetos. Está la parte de los profesionales liberales y gente con un salario lo suficientemente desahogado como para poderse pagar una cuota de suscripción. Lo estamos viendo en el centro de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Yo soy de Barcelona pero me muevo sobre todo por Madrid y está lleno de vehículos de etiqueta cero que son de renting para poder aparcar donde te da la gana y dejar el coche cuando te da la gana. Y luego está el resto que lo que está haciendo directamente es mantener sin edíe automóviles que tenían que estar desguazados, automóviles que ya no tenían que estar circulando. Y lo cierto es que se está generando un problema con una parte del parque móvil que no para de envejecer y con esta cerrazón del gobierno de subvencionar solo la parte de un tipo de automoción, la eléctrica que de momento por coste no está a la altura de todo el mundo lo que está provocando es un envejecimiento del parque móvil importante que por cierto hace que los objetivos de emisiones no se acaben cumpliendo porque aquello que ganamos con los vehículos sin tubo de escape lo perdemos con los que con entre 15 y 25 años siguen circulando por las carreteras. Bueno, has nombrado varias cosas que me llaman la atención el coche eléctrico los países nórdicos las zonas de bajas emisiones te voy a mostrar un gráfico que probablemente tú eres capaz de reconocer en un segundo la audiencia que está viendo digo que la gente en el chat está un poco revolucionado casi les falta sacar las picas y las antorchas para rebelarse me alegro me alegro ahí que haya revolucionarios que quieren no me quitarán el coche de mis manos muertas como en Estados Unidos que dicen que me quitarán el rifle me quitarán el coche de mis manos muertas te voy a mostrar algo que vas a reconocer inmediatamente aunque mucha gente no lo va a hacer el gráfico de ventas de coches por tipo de motorización en Noruega en Noruega sí, sí 91,1% de coches eléctricos menos del 10% restantes son diésel gasolina y híbridos no enchufables ¿es este el futuro al que vamos todos o solo una cuestión de los países ricos? no, esto es esto es una excepción que confirma una regla que es básica y esencialmente la regla de que cuanto más poder adquisitivo hay en un país más automóviles eléctricos se venden y viceversa y lo que han hecho los noruegos que son cualquier cosa menos tontos es básica y esencialmente que por una cuestión puramente fiscal la tontería sea comprarse un coche de combustión porque son tantas las ventajas que tiene comprar un automóvil eléctrico y es tanta la carga fiscal que tiene un automóvil térmico que realmente han hecho que no merezca la pena comprarlo eso lógicamente además subvencionado con el fondo de inversión estatal de Noruega el más grande del mundo que ya sabemos que está alimentado originariamente por sus riquísimas reservas de petróleo yo siempre digo que Noruega es el país que es el traficante de chuches o sea es un país que trafica chuches de azúcar perdón que te derrumba pero es totalmente es lo oleante perdón pero que con el petróleo se financie esto es increíble claro son 5 millones de habitantes que viven en una sociedad igualitaria en la que el estado te lo sustenta todo y se dedican a venderle chucherías de azúcar a todo el mundo para que ellos tengan las mejores clínicas dentales del planeta tierra pues esto es exactamente lo mismo entonces en Noruega lo que han hecho lo que sí han hecho muy inteligentemente creo yo es en lugar de subvencionar en lugar de dar dinero es darte ventajas darte ventajas fiscales en unos países en los que los impuestos están por las nubes y además todo el mundo paga y eso ha provocado además que en un país con unas características muy esenciales donde la gente está muy domesticada donde por cierto las carreteras a la que te sales de los núcleos urbanos son una basura en la que no puedes pasar de 80 a 90 kilómetros por hora y venga a cruzar lagos y zonas en las que no se puede ir de otra manera pues son unas circunstancias muy peculiares las que tiene ese país en el que además como digo bueno pues tienen el dinero por castigo y lo saben administrar de una manera muy sabia y muy inteligente además para empujar las ventas de coches eléctricos a futuro has comentado algo las zonas que muy poca gente que sepa exactamente lo que significa pero yo os voy a mostrar algo que ha que ha nombrado Juan Francisco las zonas de bajas emisiones de las ciudades mucho cuidado porque esto es las zonas la zona ZBE de Barcelona si tú no tienes un automóvil que tenga la etiqueta eco o cero tú en esa área verde no puedes aparcar creo que ya está en vigor si no está en vigor lo va a estar a lo largo de este 2023 como veis no estamos hablando solo de Barcelona vemos que además está hospitales de Joveregat dentro de esta área y hay como unos pasadizos como si fueran unas áreas casi de la guerra fría para poder pasar esas carreteras traídos de espías o no sé de traficantes que te permiten cruzar pero desde luego fuera de ahí no puedes claro que es un problemón porque estamos hablando no solo de una ciudad muy grande sino de incluso ciudades aledañas que los coches con etiquetas llamada A o no etiqueta la B y la C no pueden cruzar sí, sí esto de las ZBE de verdad esto daría para hacer un directo de 5 horas es un follón brutal cada ciudad además tiene autoridad para poder plantear las normas que desee y son más de 50 las ciudades o zonas o zonas urbanas que tienen que plantar una ZBE y claro esto además genera una inseguridad si te mueves si viajas por el país no sabes en cada lugar al que llegas cuáles son las normas qué es lo que ocurre y sí de hecho en Barcelona en la área metropolitana de Barcelona es el primer sitio en el que se han creado asociaciones de usuarios perjudicados porque hay muchas personas que no van a poder entrar de fuera hay moratorias para los habitantes dentro de la ciudad que todavía pueden circular si tienen su vehículo domiciliado dentro de la ciudad pero a partir del año 25 se acabó el que tenga un coche sin etiqueta con etiqueta B no podrá circular por dentro de la ciudad así que bueno pues esto efectivamente genera un problema porque además todo esto llega de golpe no se ha hecho una planificación previa para hacer una evolución progresiva todo nos viene mandado por la Unión Europea con unos plazos que no son realistas no es lo mismo un área urbana de Rotterdam que una de Leipzig que una que el cinturón industrial de Barcelona que es uno de los sitios con mayor densidad de población del mundo incluso y evidentemente pues nos encontramos con estos problemas que además vienen digamos de base manados de la propia Unión Europea y con esto sí tenemos un follón muy muy importante y muchísima gente preocupada Bueno yo veo aquí dos problemas en relación a lo que estás comentando el primero es que esas moratorias en algún momento van a acabar en algún momento ese chicle va a dejar de estirarse se va a romper ¿tú crees que va a haber problemas políticos ciudadanos que ocurrieron en Valladolid cuando prácticamente intentaron convertir casi un barrio entero en lugar en el que tenías que pagar por aparcar en la calle hubo casi una revolución una rebelión ciudadana ¿tú crees que vamos a eso o la gente se va a acostumbrar va a ir renovando su coche y bueno se quejará y lo mismo de siempre es una muy buena pregunta si estuviéramos en otro país te diría que sí que seguramente habría revoluciones de la gente en el nuestro pues no somos muy de salir a protestar por estas cosas yo desde luego el caso de Barcelona con el nivel de área de extensión del área sí que me ha sorprendido mucho la aplicación ahora Madrid está ya también en la misma modalidad o sea desde el año 23 Barcelona han sido muy agresivos Madrid creo que ha sido dentro de la M30 Barcelona es toda la ciudad y ciudades aledañas Barcelona como siempre somos los líderes en estas cosas en cobrar impuestos al CO2 y demás pero Madrid se ha ido poniendo al día y bueno ahora ya está en la misma modalidad que Barcelona ya en la ciudad de Madrid fuera dentro de la M30 si te pillan con un coche que tenga etiqueta B o sin etiqueta tienes multa luego otra cosa también es cómo controlas esto una de las cosas que nos hemos dado cuenta que hemos visto es que son tantas las cosas que hay que hacer y los pasos que hay que dar para que un sistema como este funcione bien que hay muchísimos ayuntamientos que directamente no tienen ni la capacidad económica ni técnica de poder implantar una ZB con fundamento y bueno pues no sé esto a lo que nos lleva yo la única solución que veo y sí eso a lo que nos va a llevar es que vamos a vivir en una especie de gran hermano automovilístico rodeados de cámaras por todas partes que van a hacer el trabajo porque es imposible de controlar la cantidad de tráfico que tienen estas ciudades en un día cualquiera esa es una muy buena apreciación que justamente quería preguntarte después ¿cómo se controla esto? porque claro para tú establecer un cordón casi sanitario alrededor de Barcelona y ciudades aledañas tú lo tienes que forzar su aplicación tú tienes que de alguna manera con cámaras con policías hacer que aquel que se lo salte tenga que pagar una multa porque si no va a pagar nadie ninguna multa evidentemente esto no se va a cumplir vamos a vivir en una sociedad al menos en cuanto a las zonas ZB mucho más digamos vigilada porque lo que no va a ocurrir es que la gente se vaya a vestir como Ewoks van a volar por los aires como Han Solo y una nave espacial van a tener que acceder especialmente aquellos que trabajan dentro de la ciudad y van a volver ¿esto cómo se va a controlar? Bueno pues se va a controlar de tres maneras aparte del control de los controles policiales que se establezcan está claro que todo se va a controlar mediante cámaras y mediante una tercera cosa que llegará próximamente también que se llaman peajes para entrar en la ciudad y que controlarán también quién entra y cuánto paga en función del tipo de vehículo que lleve y los peajes dentro de las ciudades pues échale año 25-26 para que comencemos a verlos también ¿peajes dentro de las ciudades? has dicho sí, sí, sí peajes para entrar directamente en determinados lugares de las zonas de las ciudades o en las autopistas de acceso a las ciudades se van a colocar para controlar el tráfico y en función de cuánto cuánto contamines tanto pagarás ya hay peajes en algunas ciudades el más conocido el más famoso el que lleva más tiempo funcionando es el de Londres para entrar al centro de Londres ahora mismo solamente puedes entrar con un vehículo determinado y esto se va a acabar extendiendo por toda Europa sí, sí me gustaría preguntarte algo que evidentemente todos intentamos hacer es la progresión de si Noruega es la regla o no a lo mejor tú como has dejado caer no lo va a ser pero si lo fuera hay suficientes materiales suficientes minerales raros suficiente litio suficiente todo lo que sea necesario suficientes chips luego hablaremos un poquito de la crisis de los chips porque mi odio mi odio eterno a todos los comerciales con los que he tenido que hablar y me han querido endosar coches que costaban 11.000 euros o 12.000 o 14.000 hace 4 años y ahora me dicen que cuestan 23.000 por los chips o 28.000 por los chips porque no tenemos una fábrica de chips en Europa pero tú crees que se puede escalar crees que se puede escalar la producción de coches eléctricos para que en Noruega sea lo normal la regla o eso es imposible bueno esto es esto es uno de los objetos es una de mis temáticas favoritas y la verdad es que no está nada claro que un despegue definitivo de la electrificación de la movilidad se puede llevar a cabo con la disponibilidad que tenemos de los recursos ya no sólo de los más exóticos que algunos de ellos ya se están consiguiendo sustituir sino de otros tan básicos y tan simples como el cobre por ejemplo del que todavía no hablamos mucho pero de aquí a unos años vamos a hablar mucho porque es absolutamente fundamental y vamos hacia una escasez de cobre igual que vamos hacia una escasez de litio aunque efectivamente el ritmo al final depende de los ritmos de crecimiento si le diera a todo el mundo para comprar coches eléctricos si le diera a todo el mundo por comprar coches eléctricos ahora mismo no sería posible no la digestión no está hecha todavía y luego viene la segunda parte de todo esto que con todas estas dudas con todos estos minerales y materiales raros que hacen falta para construir vehículos eléctricos ¿quién controla estas materias primas y a qué precio? y lo que nos encontramos es que el control está en manos de China que se frota las manos igual que con las energías renovables y básicamente lo que nos vamos a acabar convirtiendo es en un mercado más de los chinos si al final acabamos haciendo pasar a todo el mundo por el aro de la electrificación y las pocas marcas europeas que queden que esto es muy duro decirlo pero es a lo que vamos pues tendrán algunas su fábrica en Europa y algunas tendrán su fábrica en China pero esto no tiene vuelta atrás o sea Europa ha perdido completamente la carrera del liderazgo por la electrificación de la automoción así que detrás de todo esto hay muchas incertidumbres y otra directamente es que nos vamos a cargar nuestra industria del automóvil por cierto esto no tiene nada que ver con que el coche eléctrico sea bueno o malo esto es simple y llanamente la realidad queremos ir hacia eso vamos hacia una tecnología en la que no controlamos las materias primas no controlamos la cadena de suministro y tampoco controlamos la tecnología necesaria para hacerla un 40% aproximadamente del valor de un automóvil eléctrico es la batería entonces ahí tenemos muy mal por venir si nos convertimos en Noruega y es a lo que vamos hay además un problema añadido y es que Europa esto es mi opinión personal esto es mi opinión había utilizado la tecnología diésel la tecnología de este tipo de motorización como una barrera de protección frente a las marcas extranjeras el diésel en automóviles aunque es desconocido no tiene en la mayor parte de regiones del mundo fuera de Europa la potencia que tenía en Europa lo que hemos visto es que las marcas en estos momentos han dicho no podemos desarrollar tres motorizaciones al mismo tiempo no podemos llevar desarrollos de gasolina diésel y eléctricos además llevamos retraso mucho retraso con Tesla Tesla tiene una imagen de marca que bueno que si Elon Musk no sé ya le falta comprarse una estrella a la muerte y no sé qué hacer con ella porque se ha comprado Twitter y está cargándose la imagen que era lo más impresionante lo más extraordinario que tiene Tesla pero si no consigue cargarse el juguete lo cierto es que Tesla es una auténtica apisonadora al crecimiento del 30, 40, 50% anual de ventas es una locura eso independientemente de lo que pensemos de Tesla os guste os disguste o sea medio pensionista los números es que están por mucho que diga la gente llevan creo que 14, 15 trimestres en beneficios y que no nos digan que nos suelten el cuento de que Tesla pierde dinero cada trimestre porque no es así y además este año puede acabar cerrando ya veremos la progresión con 2 millones y medio 3 millones ya veremos cuantos coches vende porque sus primero y segundo trimestres suelen ser los peores del año entonces ¿tú crees que puede alguna de las grandes empresas europeas convertirse o plantarle cara a Tesla o en el continente digamos tan por detrás que la industria automovilística simplemente va a desaparecer como han desaparecido muchas y van a acabar cerrando en comunidades autónomas en regiones y que cierren una esto si ocurre va a pasar lo que os digo si esto ocurre como cierren las fábricas de coches en España o en determinados países europeos que es una de las pocas industrias que nos queda ya veremos que pasa ya veremos que pasa porque socialmente va a ser demoledor en la industria del automóvil se lo dicen a los políticos directamente dicen si ustedes siguen por este camino acabarán con neumáticos quemados y barricadas en las calles así de cruda está la cosa dentro de la industria y os lo cuento con conocimiento de causa porque estoy metido dentro solo voy a dar un dato en el primer Q del año 23 Tesla ha vendido más coches que Audi en todo el mundo Audi no estamos hablando de un advenedizo no estamos hablando de una marca que tenga poco éxito y mi respuesta en corto es que no Europa no tiene nada que hacer ni contra Tesla ni contra los chinos al final todo esto va a ser una guerra de automoción entre Estados Unidos de América y China solo los fabricantes chinos tienen la capacidad de poder producir automóviles con precios iguales o inferiores a los de Tesla de hecho Tesla como crece tanto como muy bien dices Jordi ya está incorporando en sus coches baterías de fabricantes chinos de baterías para poder ser competitiva en determinados segmentos en los vehículos más económicos y los chinos van bastante por delante de Tesla en lo que se refiere a la fabricación de baterías barata por ejemplo la tecnología LFP que ya hay muchos automóviles chinos que llevan por defecto como BYD y Tesla ha empezado a montar en sus coches hace ya un año y hasta el año 24 ya 25 en Europa no van a aparecer los primeros coches europeos con baterías LFP que son unas baterías que llevan menos litio que tienen menos densidad energética pero que tienen más durabilidad y son más económicas de fabricar así que esta yo lo digo muy claramente y la gente quizá piense que estoy jamás o soy iluminado pero después de llevar como llevo 5 años investigando todo esto a diario hablando por aquí y para allá y conociendo números y analizando datos la batalla del automóvil eléctrico tal y como la conocemos hoy en día está perdida lo que no quiere decir que haya marcas europeas que no vayan a ser exitosas las marcas premium las marcas que venden status porque hay mucho millonario en Asia que compra marca europea porque al final lo que está comprando status es efectivamente y al final estos fabricantes y en general los fabricantes lo que están haciendo es reducir sus producciones y ganar más dinero por unidad y es a lo que vamos a una industria del automóvil de lujo en el que el automóvil se convierte en un producto de lujo y que muy pocos pueden asumir comprar así que ese es el panorama que nos viene con el automóvil eléctrico dejar de ser los líderes mundiales de la automoción como fuimos en su día ¿y quién va a ser el líder? ¿va a ser China? ¿va a ser Estados Unidos? ¿qué va a ocurrir? yo personalmente tengo prácticamente la certeza de que China va a dominar el mercado de la automoción completamente porque esto esto es muy divertido en los últimos tiempos estoy haciendo mucho mucho trabajo de investigación y mucha relación con fabricantes chinos y con gente que trabaja dentro de los fabricantes chinos y es que es imposible que nos hagamos la idea de la dimensión de lo que es un fabricante de automóviles chino potente cuando hablamos de una empresa como BID por ejemplo que es la empresa que vende más automóviles electrificados del mundo y que justo ahora ha llegado a España estamos hablando de una empresa que tiene 600.000 empleados y solamente ingenieros para desarrollar batería tiene una plantilla de 10.000 ingenieros 10.000 personas trabajando solamente para el desarrollo de baterías que es más o menos lo que tiene de empleados una marca europea pequeña como puede ser 10.000-12.000 empleados es imposible por mucho que los chinos sean poco eficientes por mucho que sean torpes al final su capacidad de acumular talento con más o menos capacidades pero te ganan por abrasión no te ganan cualitativamente pero te ganan cuantitativamente China se ha preocupado muy bien en los últimos 15 años de hacerse con el control de la mayor parte de las materias primas y también del refinado del litio que es tan o más importante incluso que el litio el hidróxido de litio y ese polvo blanco del litio en este caso que es fundamental para poder fabricar las celdas de hecho en el día de hoy ha salido la noticia de que Elon Musk ha inaugurado con el gobernador de Texas una planta de tratamiento del litio porque es súper importante en la cadena de suministro y un error que hemos cometido los analistas de la industria del automóvil y yo me meto en ellos un error que yo cometí de cálculo es que yo nunca imaginé por desconocimiento que la cadena de suministro del automóvil eléctrico y el escalado de la producción del automóvil eléctrico era tan tremendamente compleja y tan tremendamente dolorosa de hacer crecer y que se necesitaba mucho más tiempo y mucha más tecnología y cosas que en Europa no estamos dispuestos a hacer por nuestra cultura como montar una como plantar aquí una mina de lo que sea o meter una industria hipercontaminante o mil cosas más con lo cual es que tenemos todas las papeletas en contra y luego en esta década del 20 es la década del despegue de la tecnología china es el país con infinita diferencia que más patentes registra cada día y bueno pues la cultura del conocimiento también les va a pertenecer a ellos al final esto se va a dirimir en una batalla USA-China y bajo mi punto de vista por terminar ya no es quien va a ganar sino cuánto tiempo va a tardar China en ser el líder mundial porque Estados Unidos hará lo posible por ralentizarlo pero no hay vuelta atrás os voy a mostrar uno de los coches más vendidos de China uno de los coches eléctricos si no el más popular uno de los más populares y que probablemente aunque Juan Francisco lo conoce muchos de vosotros no nos reímos de los coches eléctricos podemos hacer coñas pero en el año a mi no me parece una coña este es un coche de 4.000 dólares que tiene diferentes modelos descapotables o no que una empresa lituana intentó traer a Europa es un coche que es brutal porque es un superventas el Bullying Mini EV en China y que simplemente por lo que yo considero que es la normativa europea destinada no solo para la seguridad sino para frenar como es lógico también lo tienen los chinos la competencia de otros continentes este modelo de coche en ciudad este modelo de coche es es a rasa porque es un coche muy barato con 80-100 kilómetros de autonomía batería pequeña y claro ellos controlan las materias primas controlan minerales raros controlan el refinado del litio etc totalmente en China hay más de 200 marcas de automóviles la electrificación lógicamente para una mayoría importante de la población es haber pasado de ir en la bicicleta a ir en el scooter eléctrico y el que puede se compra un microcar para la ciudad y también se compran muchísimos coches eléctricos que ya no tienen que envidiar absolutamente nada a los nuestros bueno lo vais a ver todos los que nos estéis escuchando los próximos 5 años vais a empezar a ver por las carreteras automóviles que no os van a sonar de nada y que no vais a creer que sean chinos porque la imagen que tenéis en la cabeza de China no es la del producto que va a llegar aquí y es un poco como pasó con la telefonía móvil yo me acuerdo perfectamente un Huawei lo que era en el año 2004 que era un cacho plástico que daba vergüenza ajena usarlo te lo tenías que esconder pero 5 años más tarde ya eran igual de buenos que los nuestros es muy interesante que Europa ha hecho muchísimo dinero con China los fabricantes europeos han ganado una cantidad de dinero tremendo con China pero ¿cuál es el coste? bueno pues el coste es que la norma china obligaba a tener un socio local con el que montabas la fábrica y que tenía que tener el 51% del capital social de la empresa y los chinos lo que han estado haciendo en los últimos 30 años es aprender todo lo mejor de lo nuestro a la hora de fabricar automóviles y ya no nos necesitan ahora ya son mejores que nosotros un coche ahora es un producto eminentemente tecnológico y los chinos ya son capaces de hacerlos igual o mejor y tener ideas más rápido y más potente me comentaba un fabricante de automóviles chino hace poco que en su fábrica ya son capaces de hacer un coche en 30 meses cuando yo era niño cuando era niño y leía revistas e informes del mundo del automóvil se tardaba entre 8 y 10 años en desarrollar un coche nuevo luego se consiguió el hito de llegar a los 5 años 5 o 6 años ya yo ya tenía a lo mejor entre 15 y 20 años y ahora ya estamos hablando de plazos de tiempo por debajo de los 3 años es una salvajada y automóvil sin tubo de escape automóvil eléctrico no tiene normativa de contaminación que pasar así que anchas que pastilla la muralla está abierta te voy a pedir ahora que hagas una labor social como si fueras un santo que vayas ayudando a la gente a todas estas personas que les gustaría coger una recortada y no sé el diarse la manta a la cabeza a ver a ver si puedes cancelar esos sentimientos homicidas yo he sido uno de estos seres humanos que ha tenido que ir por el periplo casi fustigándome ahí con una vara de intentar comprarme un coche en estos momentos procelosos he oído de todo he visto como el mismo modelo de coche evidentemente la versión actualizada que yo había recomendado a un familiar 4 o 5 años antes a día de hoy costaba un 30 un 40% más no solo eso tener una discusión discusión con un comercial que me comentaba que bueno es que ahora puedes tengo una oferta de este coche de segunda mano que coincidía con el año que había comprado mi familiar y era el mismo precio con lo cual espero ¿cómo puedes explicarnos y a ver si lo puedes explicar a la gente ¿cómo puedes explicar que a día de hoy un coche de segunda mano cueste prácticamente lo mismo que costaba nuevo hace 3 o 4 años o si no lo mismo muy cerca y que en algunas marcas como Dacia hayamos visto incrementos de precio del 40% en algunas del 30% en otras del 25% en otras casi del 50% es una cuestión de chips es una cuestión de márgenes es una cuestión ¿qué está ocurriendo de aquí? bueno pues la buena noticia es que te puedo explicar qué es lo que pasa la mala es que no puedo justificarlo bajo ningún concepto pero sí por lo menos explicarlo y lo que pasa hasta aquí es que hay varias cosas que impactan hay una cosa que es muy importante y que hay que tener en cuenta en la que no podemos acusar a los fabricantes de coches que es que no somos conscientes de que las exigencias tanto a nivel de seguridad como de emisiones se encarecen los vehículos y en los últimos años ha habido un crecimiento importante de las tecnologías tanto de una cosa como la otra hasta el punto de que gente por ejemplo como Luca Dimeo el capo de Renault ha sido el primero que se ha atrevido a decir oigan señores es que a lo mejor nos estamos pasando con los estándares de seguridad y con que Euroncap que no es obligatorio pero que marca un poco el paso nos haga ir con el agua tan al cuello es necesario que sigamos año tras año teniendo que hacer inversiones tan fuertes en sistemas de seguridad que luego trasladamos a los coches subiendo el precio eso viene por un lado luego está por otro lado también el tema de las emisiones todo esto es completamente cierto hay una parte también que es cierto que los coches han aumentado bastante de equipamiento y de electrónica con lo cual la comparación directa es complicada en muchas ocasiones y dicho todo esto viene la parte B que es la parte del COVID el efecto látigo en la cadena de suministro y los microchips bueno os tengo que decir que los que los chips de los automóviles por mucho que lleven muchos chips no son chips ni de última ni de penúltima generación son chips muy básicos son chips que cuestan poco dinero y que no justifican que el vehículo se encarezca mucho por mucho que un automóvil eléctrico tengas muchos más chips no es suficiente para justificarlo lo que le ha pasado a la industria del automóvil es algo inaudito en el que se juntan varios fenómenos por un lado tenemos que de repente fabricantes de automóviles que toda la vida han estado buscando volumen ganar mercado ganar cuota de mercado ganar cuota de mercado ganar cuota de mercado se dan cuenta que con todo este cambio de paradigma con la entrada de la electrónica y de las normativas de emisiones esa política ya no les sirve porque los coches se están encareciendo y por otro lado nos encontramos con un efecto látigo en la cadena de suministro de la industria porque cuando llega el COVID las fábricas se paran y la industria de los microchips comienza a derivar su producción hacia la electrónica de consumo y otras cosas bien en este punto llega un momento que a pesar de todo los fabricantes de automóviles tienen más demanda de la que pueden entregar blanco y en botella señores si no podemos ganar dinero haciendo volumen vamos a ganar dinero aumentando el ingreso por unidad y eso es lo que hacen básica y esencialmente han descubierto que después de tantos años obsesionados con producciones en masa y a sacar coches de las fábricas y ya se apañarán ellos de ver cómo los venden y a qué precio a empezar a controlar toda la cadena de producción y distribución y intentar sacar más rentabilidad a los automóviles porque además ahora viene un automóvil conectado un automóvil conectado de internet que yo puedo hacer car sharing con él que yo puedo venderle a un usuario que después de dos años de tener el GPS gratis me va a pagar una cuota por actualizarlo y al final yo puedo vender el automóvil muchas veces y puedo vender dentro del coche muchas cosas con lo cual al final han descubierto la fórmula maravillosa que es que vendiendo menos ganan mucha más pasta y luego lo que sucede por detrás es justamente que estos son como los ríos al final el mercado del automóvil usado es un río que recibe el agua del afluente que es el mercado de los automóviles nuevos si resulta que no llegan automóviles nuevos al mercado no hay automóviles no hay tasa de reposición pues lo que pasa es que se genera una burbuja en el automóvil usado todavía más gorda que la del automóvil nuevo hasta el punto como bien dices que hay muchos ejemplos y muchos casos de personas con cuatro años o un automóvil con cuatro años que les estaban dando igual o más dinero de lo que costaba ese coche nuevo si se quería comprar ahora así que bueno pues estos serían todos los factores que están muchos íntimamente relacionados y también es cierto que precisamente por eso las marcas todas quieren ser premium ahora todas su obsesión es ser premium porque con todo el desarrollo tecnológico que hay de seguridad de emisiones ya no sale a cuenta hacer coches baratos así que los coches baratos van a ser cosa de los chinos hasta perdón perdón que te interrumpa pero a mí me ha llamado la atención hasta Dacia Dacia ha tenido un incremento de precios enorme me da la sensación de que se están reposicionando y yo hablando con los comerciales quieren cambiar claramente el punto de vista de cómo publicitaban los coches esto del coche barato ¿ha pasado a mejor vida o qué ha ocurrido? Sí, ha pasado a mejor vida sin duda ahora viene el coche barato chino Dacia en el año 23 es el primer año de la historia en el que ya vende más que Renault es una pasada entonces Dacia es Renault y Renault pretende ser Audi pretende ser Volvo pretende ser Mercedes todo este cambio lo estamos viendo en todos los fabricantes de automóviles también con los coreanos e incluso las marcas premium todavía quieren subir a un escalón por encima yo antes era BMW ya era Mercedes pero ahora quiero ser Bentley y ahora quiero ser Porsche todavía hay más escalones por arriba y justamente Dacia hay que tener en cuenta que precisamente como las normas de contaminación de los vehículos y de seguridad son cada vez más exigentes y la conectividad dentro de un coche para que no se quede obsoleto tiene que ser potente pues digamos que la diferencia el gap que había tecnológico entre los vehículos de Renault y los de Dacia se ha reducido mucho sin ir más lejos hace unas semanas hemos ido a probar el primer Dacia híbrido de la historia y vienen más y de hecho como anécdota te diré que el grupo Renault tenía un plan que era traer Lada a Europa también la marca Lada a reconvertirla en una Dacia la marca rusa Lada sí, claro y se les ha venido todo el plan ahí les han hecho un 7 muy gordo pero de hecho Lada iba a llegar a Europa igualmente no iba a sustentar que se han quedado perdona se han quedado colgados de la brocha pero iba a tener su nicho de mercado también se han quedado colgados de la brocha por la guerra se han pegado se han pegado una leche tremenda desgraciadamente los pobres de Renault con la guerra bueno pues les ha pillado completamente desprevenidos lo del Hada y les han hecho un 7 en los números terrible sí, sí eso ha sido un trauma importante para los franceses pero ya te digo que estaba previsto incluso que el Hada se reconvirtiera como una marca que se pudiera vender en Europa así que en esas estábamos guau 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 bueno pero yo creo que mucha gente se planteará y especialmente aquellos que están dentro del movimiento ecologista el movimiento decrescentista y tú es uno de los temas que tratas sobre todo en tu canal el cascarón de nuez el tema energético lo has tratado me parece un tema muy interesante aquí hemos hablado con el con el escritor y divulgador del colapso energético Félix Moreno hemos hablado en Economía Directa hace años muchísimas veces con Antonio Turiel que tú también has hablado con él ¿tú crees que va a haber suficiente energía disponible de combustibles fósiles como para hacer toda esta transición o consideras que no va a ser posible? pues mira yo bueno lo que sé o lo que he podido o lo que he podido interpretar de las cifras que he conseguido es que el consumo de energía a nivel planetario no va a parar de crecer por más que nos empeñamos y que lo intentamos el acceso constante de partes de la sociedad que nos pillan muy lejos a estándares de vida equivalentes a los nuestros hace inviable que se reduzca el consumo energético del planeta en algún vídeo mío lo he mostrado la típica foto esta del circulito en el que dos tercios del planeta viven en una zona donde pasan las cosas y donde pasan las cosas interesantes hoy en día que básicamente es Asia y estos países no van a parar de crecer y de aumentar el consumo de combustibles fósiles yo creo que de aquí al año 2050 no hay ningún cataclismo con los combustibles fósiles vamos a seguir teniendo suficiente combustible fósil pero efectivamente no es suficiente 25 años para poder hacer una transición hacia las renovables ni hacia las verdes y esta transición se está haciendo de una manera desordenada se está haciendo de una manera muy rara y bueno a mí se me plantean interrogantes y preguntas muy fuertes sobre dónde vamos a acabar y cómo vamos a acabar nos estamos empezando a desconectar de la realidad y como decía un conferenciante en un vídeo de YouTube no sé en una charla en Oxford o en Cambridge estas personas no van a renunciar a su calidad de vida y van a poner la educación y el bienestar de sus hijos por encima de todo lo demás cuando tú le preguntas a un ciudadano a pie su principal preocupación no es el cambio climático y esto no es ser un negacionista ni nada de eso pero todo el mundo pone la seguridad y el bienestar de sus familias por encima de otras muchas cosas con lo cual si realmente seguimos apretando la tuerca yo creo que vamos a vivir situaciones muy traumáticas ya lo estamos viendo cosas muy surrealistas como que en Alemania se prohíban las calderas de gas o que en la prensa te vendan que tenemos que cambiarnos a una caldera de hidrógeno que no existen ni existen las tuberías de hidrógeno en fin no sé yo creo que se abre un momento apasionante que hay muchísimas cosas por hacer y que se empieza a generar una nueva economía que es la economía vinculada a la energía renovable pero la verdad es que tengo muchísima curiosidad manejando las cifras que manejamos cómo vamos a salir de esta con los planes con los objetivos que hay has hablado de algo que quería preguntarte y tenía en mis notas el hidrógeno el hidrógeno que se está vendiendo como el futuro en el sentido de que todos los excedentes que deberían crearse con las energías renovables en el futuro a medida que vayan bajando como no tenemos tecnología de baterías adecuada aún no se ha desarrollado por ejemplo las baterías de estado sólido que si quieres podemos hablar de ello también una forma de almacenarlo aunque no tenga una tasa de retorno energético positiva o superior a uno es menor de uno es el hidrógeno es como una pila de combustible en sí ¿tú crees que los coches de hidrógeno van a poder ser el futuro o lo ves como una quimera? Yo con todos los expertos y los especialistas con los que hablo todos creen que la fase de la electrificación es una fase de transición y que la humanidad acabará utilizando el hidrógeno de manera masiva ahora bien ni va a ser rápido ni va a ser fácil igual que hemos dado muchos más pasos adelante con el tema de la fusión nuclear eso no significa que de aquí dos años el mundo se vaya a llenar de centrales de fusión pues con el hidrógeno pasa lo mismo de momento toda la tecnología de generación de hidrógeno aunque ya es suficientemente escalable como para industrializarse está en pañales es tremendamente costosa y tiene que haber muchos avances tecnológicos para que podamos usarlo en masa como muy bien dices el hidrógeno es un vector energético no nos va a sobrar ninguna fuente de almacenamiento de energía yo lo digo y a veces algunos expertos en el mercado eléctrico en twitter han hecho comentarios jocosos sobre mis comentarios y luego resulta que acaba apareciendo en todos los medios por los expertos con el asunto de que de aquí cuatro días podemos tener un problema muy grave con los curtailments con los momentos en los que la energía vale cero porque no sabemos dónde meterla eso está pasando ya ahora mismo con la irrupción brutal de la energía solar necesitamos baterías necesitamos hidrógeno necesitamos aire comprimido necesitamos calentar agua necesitamos torres gravitatorias vamos a necesitamos o necesitamos un plan de reindustrialización del país como proponen algunos para que todos estos excedentes energéticos que son siempre puntuales se puedan aprovechar para poder producir con una ventaja competitiva el hidrógeno para el transporte para la automoción primero en camiones primero en barcos ahí es donde sí que puede marcar la diferencia donde una electrificación del parque móvil es mucho más compleja y complicada y tiene menos sentido y a partir de ahí veremos cómo va escalando hacia el transporte privado hoy en día ya hay estupendos coches que se mueven con hidrógeno al final un vehículo de hidrógeno no deja de ser un vehículo eléctrico seguimos necesitando una batería y un motor eléctrico porque una pila de combustible tal y como están diseñadas hoy en día no te da la inmediatez de respuesta que requiere un automóvil privado y usemos el hidrógeno o no necesitaremos baterías y motores porque no quita que mañana alguien encuentre la manera genial de hacer hidrógeno por muy poco dinero con renovables en el mar y purifique el agua y encontremos la piedra filosofal y nos podamos permitir el lujo hasta de utilizar motores de combustión interna como quiere Toyota y quemar hidrógeno que estaría muy bien hay otra cuestión energética que es como el santo grial hubo justamente de hecho lo que se vendió como el gran avance un avance histórico e investigadores estadounidenses pudieron desarrollar por primera vez una reacción de fusión que creara energía neta tú ves que dentro de nuestro espacio vital en nuestro futuro razonable todos aquellos que estén en el chat incluso aunque tengan 15 años van a ver la energía de fusión ¿es el futuro de la humanidad a un horizonte razonable o es algo que ni siquiera nos podemos imaginar su desarrollo? pues a día de hoy me gustaría decir que sí pero no tenemos un nivel de desarrollo como para poder certificar que los chicos de 15 a 16 años que nos estén viendo hoy en día el día de mañana se van a alimentar con energía de fusión hacen falta muchos avances científicos y técnicos que todavía no existen y su resolución es indeterminada está claro que hemos dado un paso de gigante en una carrera muy larga y por decirlo de alguna manera nos hemos puesto a andar pero el recorrido todavía es muy 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 largo muy largo y hay cosas que no controlamos y que no sabemos cuándo las vamos a controlar bien es cierto también que al final lo que te demuestra la experiencia y el conocimiento es que cuando hay una tecnología disruptiva cuando somos capaces de controlarla el crecimiento de la tecnología comienza a ser exponencial con lo cual podemos tener un problema que nos cueste 20 años de resolver pero de repente en 5 años hayamos resuelto los otros 8 problemas que teníamos alrededor con lo cual hacer una predicción temporal es extremadamente complicada porque yo creo que esto no va a ser lineal como tantas otras cosas así que por lo menos si nos tenemos que fiar de los que más saben de esto no estamos ante una solución a corto ni a medio plazo con la fusión aunque también os digo que hay startups por ahí que lo están que lo están vendiendo como que sí que lo tienen de aquí 4 días y en todo caso esto es como las minas de litio una cosa es que haya reservas de litio de petróleo y otra cosa es que tengamos la capacidad de extraerlo una cosa es que seamos capaces de hacer fusión nuclear y otra que sea viable comercialmente y que podamos escalar su construcción puede que pasen muchos años si te parece sé que sé que tienes tienes prisa tienes poco tiempo si te parece vamos a tomar 10 minutos porque veo muchas preguntas de los oyentes y sé que tienen muchas dudas Javier Ruiz te pregunta ¿y qué pasará en las zonas rurales? ¿qué va a pasar? porque has hablado de las zonas ZB las capitales el que haya peajes pero él te pregunta por las zonas rurales ¿qué crees que va a ocurrir ahí? bueno las zonas rurales de momento no están en esto es como las especies en extinción amenazadas en lo que se refiere a las zonas de bajas emisiones y no se ha tratado este asunto es de suponer que en la segunda mitad de esta década a partir del 25 26 27 cuando entre el Euro 7 en funcionamiento hablemos de las zonas rurales pero de momento no hay a la vista cambios en lo que se refiere a la normativa y va más bien con el hecho de que se pueda prohibir o no que un automóvil circule con una etiqueta o sin ella pero al final todo esto de momento son lugares en los que viven 50.000 personas o más o que están especialmente polucionados y no hay que temer un cambio de normativa en las zonas rurales el único problema para las personas que viven en las zonas rurales es cuando tienen que meterse en las grandes ciudades bueno la siguiente pregunta es una pregunta que cuando he comentado que ibas a venir al programa gente del 1.0 como diría Rupert de la vida real me ha dicho por favor pregúntale a Juan Francisco esto pregúntale esto todos han dicho exactamente esta pregunta así que no te la tengo que hacer yo te la hace el aprendiz en el fondo te viene a decir que coche comprar en su caso es hace 300 kilómetros a la semana por autopista diésel segunda mano gasolina híbrido eléctrico a mi lo que me han preguntado es que comprar que comprar que en este mundo tan de zona ZB de tanto cambio de precio de no se que que coche comprar esa es la pregunta del millón claro depende de de las circunstancias de cada uno del presupuesto yo para empezar le diría a la gente lo primero y muy importante no nos liemos al final lo que marca lo que un coche puede entrar o no puede entrar por un sitio no es si es diésel gasolina eléctrico condensador de fluzo es la etiqueta que lleve tan válido es un diésel con etiqueta C como un automóvil de gasolina con etiqueta C es exactamente lo mismo eso para empezar hacer 300 kilómetros a la semana supone hacer unos 1200 al mes estamos hablando eres un ciudadano medio español que hace entre 12 y 15 mil kilómetros al año yo para un trayecto de ese tipo para un kilometraje mejor dicho de ese tipo no recomendaría una mecánica de gasoil salvo que seas una persona que necesita tirar de un gran remolque salvo que necesitas mucha capacidad de arrastre básicamente por la complejidad de la tecnología y porque y porque es posible que el mantenimiento te salga más costoso en esa casuística que me has presentado no sé si esa persona tiene que entrar o no a vivir en una ciudad grande pero pero en general Juan Francisco Calero no recomendaría comprar diésel con todo lo que he dicho que es una opción perfectamente factible si no haces más de 20.000 kilómetros al año hoy en día ¿me opción? ¿has dicho algo que me llama la atención porque no lo hemos nombrado los concesionarios y digamos el mantenimiento los coches eléctricos requieren mucho menos mantenimiento además hemos visto como Tesla está cambiando la forma de vender los coches porque hasta estos momentos hay que decir que los concesionarios eran una parte integral de cómo mantener los beneficios en la industria entonces este modelo de concesionario que vas a la revisión y te dicen que te ponen una tuerca no sé qué y que la tuerca te costa 200 euros y que en otro sitio en el del bar Pepe o el primo del bar Pepe que tiene un taller y que va fumando al trabajo este te cobra 50 se ha acabado para ambos en el sentido de que el que es el concesionario oficial va a tener mucho menos porque son coches eléctricos y el concesionario de barrio ya no va a poder enfrentarse a la dificultad de que haya tanto software tanta tecnología ¿esto se ha acabado el tema de los concesionarios y los talleres? Bueno efectivamente Tesla Tesla ha roto muchos paradigmas y uno de los paradigmas que ha roto es que fuera posible que la gente se comprara coches por internet sin verlos eso es un cambio de paradigma brutal y Tesla se ha ahorrado muchísimo dinero con eso y también con la unificación de precios controlando además el precio al que se vende su producto hasta tal punto que muchísimos fabricantes de automóviles se han querido unir a esa fiesta especialmente con el vehículo eléctrico que tiene otro tipo de cliente más moderno más joven en lo que se llama el modelo de agencia en el que el concesionario pierde la potestad de ponerle precio al producto y se acaban convirtiendo en escaparates del producto y en centros de mantenimiento y reparación es completamente cierto que los automóviles eléctricos tienen mucho menos mantenimiento y que te puedes ahorrar mucho dinero con ellos especialmente y como debería de ser si los cargas normalmente en casa o en algún sitio que te salga gratis o casi con eso te puedes ahorrar mucho, mucho, mucho dinero también es cierto que cuando tienes que hacer una reparación o un mantenimiento del automóvil eléctrico muchos fabricantes están abusando con precios absolutamente demenciales a la hora de hacerte reparaciones o mantenimientos para compensar precisamente la falta de facturación por las reparaciones es muy divertido que hace unos años hice un concurso de mecánicos y un mecánico me decía el Toyota Prius es el coche antitaller los mecánicos odiamos al Prius porque no tienen brague los frenos no se gastan no falla nada en el motor y es que de verdad claro muchas de las cosas que un mecánico cambiaría en un taxi en un Prius no se cambiaban con un híbrido pues un coche eléctrico va más a ese extremo o sea que lo que dices es completamente cierto y lo que está ocurriendo también lógicamente es que las marcas intentan como digo vender y ganar dinero en toda la fase desde la A a la Z y eso implica intentar retener al cliente con software con ampliaciones de garantías etcétera pero en un mercado en un modelo en el que el coche en propiedad cada vez tiene menos importancia en el mercado de particulares el coche en propiedad cada vez tiene menos importancia eso es demoledor vamos a la siguiente pregunta de Parrito que te plantea en el futuro habrá baterías de grafeno pues es una muy buena pregunta Parrito la verdad es que a mí se me han acabado en el pasado las ganas de hablar del grafeno porque nos han vendido tantas maravillas y tantos elixires milagrosos que le han quitado mucha credibilidad a la tecnología a lo que prometía hablando sinceramente yo creo que hay gente trabajando con el grafeno trabajando con supercondensadores de grafeno y con cosas muy potentes en centros de investigación y no es descartable que pasado mañana alguien nos sorprenda con algo interesante con el grafeno pero el tema de la industrialización sigue siendo el gran punto débil lo que no quita igual que otras muchas tecnologías que han estado revoloteando a lo largo de la historia que llegue un día en el que de repente haya un boom del grafeno y el mundo cambie gracias al grafeno es una cosa de la que no hablamos hace mucho tiempo pero bueno respondiendo en corto sí que hay gente que está trabajando en baterías de grafeno y cuidado porque en teoría en teoría lo que está más cerca y por cerca es un lustro o menos es que empiece a haber baterías de estado sólido es lo que se considera que está más cerca y el cambio sería bastante importante pero bueno Galis te plantea bueno esta pregunta es muy importante y no lo hemos tratado porque en estos debates sobre coches eléctricos siempre se olvida mencionar lo más importante ¿qué solución hay a dejar de emitir CO2? creo que va por esa vía de que hay mucha gente que plantea oye pero los coches eléctricos si contabilizamos todo emiten o tienen más emisiones su producción que un coche de combustión con lo cual al final no estás ahorrando entre comillas nada ¿es esto cierto o no lo es? es cierto que un automóvil eléctrico una vez terminado el proceso de producción ha tenido muchas más emisiones y ha sido más contaminante y también consumo de agua y otras cosas que no es el CO2 y que no hablamos en muchas ocasiones que un vehículo térmico y luego lo que pasa y esto es una cosa que no se tiene en cuenta es que va a depender del país en el que se mueve ese automóvil eléctrico cuál va a ser su tasa de emisiones de CO2 no es lo mismo mover un automóvil eléctrico en Francia que en Alemania o que en Polonia entonces normalmente con la tasa de emisiones media que tenemos de CO2 en Europa un automóvil eléctrico antes de los 100.000 kilómetros debería de haber compensado con creces sus emisiones de CO2 eso es incuestionable lo que sí que es cuestionable es el hecho de que no todos los países tienen las mismas tasas de emisiones de CO2 por ejemplo en Polonia un coche que gaste menos de 4 litros tiene menos emisiones de CO2 que un eléctrico porque quema en carbón como si no hubiera mañana y luego también otra cosa que tenemos que tener en cuestión y no hablamos nunca del tema y que cada vez vamos a hablar más y se va a incorporar a los debates es si el modelo de automóvil eléctrico con baterías gigantes con pesos de 2 toneladas y media todo eso tiene sentido sostenerlo de una manera masiva en la industria en el futuro se está demostrando últimamente que por ejemplo los neumáticos son una fuente de emisiones de partículas terrible no en este caso de emisiones que son precursoras de calentamiento global sino nocivas para la salud y bueno pues hay muchos detallitos que se nos escapan entre las manos entre los dedos alrededor de las emisiones de los vehículos térmicos pero es evidente que hoy en día a igualdad de condiciones un automóvil eléctrico acaba contaminando menos en lo que se refiere al CO2 Gonzalo te plantea pregunta para JF ¿por qué los gobiernos han decidido sacrificar el sector del automóvil? pues esa es la gran pregunta es la pregunta del millón yo le pregunto a la gente que va a Europa a hacer lobby y que se reúne con los políticos europeos qué narices está pasando allí y lo que me dice la gente es que directamente los políticos es que no no viven en un mundo real viven solamente en el mundo de en el mundo de la estadística para la semana que viene en el cortoplacismo y en lo que les interesa desde un punto de vista táctico y bueno pues en Europa se ha decidido apostar por ser los líderes mundiales en la en el desarrollo de una economía basada en el ecologismo que puede ser muy interesante desde un punto de vista tecnológico desde muchos puntos de vista pero se ha hecho sin tener en cuenta cuáles eran las consecuencias de de llevar a cabo tales acciones sólo desde ese punto de vista y también sólo desde el punto de vista en el que digamos que determinadas ideologías refractarias con con lo que teníamos hasta la fecha en lo que se refiere a la movilidad y el papel del automóvil en la sociedad y etcétera se puede entender que que estemos como estamos vamos estamos en una sociedad en la que una niña nos nos marca el camino sobre las políticas verdes y y es el símbolo ¿no? de lo que tiene que ser de la Unión Europea entonces a partir de ahí pues probablemente yo en fin estamos ya en una hora un poco tarde un poco adulta pero evidentemente hay un hay un hay un tufo a decadencia de Occidente en todo esto tremendo tremendo yo creo lo creo y lo sé que cuando ven nuestros estándares de normativas y cómo nos comportamos y cómo ponemos leyes los orientales se ríen de nosotros por lo bajín en decir estos chalaos nos los vamos a merendar pero pero en un parpadeo y bueno pues hemos decidido vivir de esa manera y y hacia eso vamos parece que no tiene marcha atrás tú tú es muy interesante lo que has dicho tú crees que lo que puede ser el ocaso de la industria del automóvil en Europa es una muestra de la decadencia del continente absolutamente absolutamente y buena parte de eso tienen también el hecho de que culturalmente el automóvil haya estado en el foco para ser demonizado durante los últimos 25 años cuando un niño viene a casa a hablarte de coches porque le han hablado en el colegio de los coches solo te va a contar cosas malas de un coche haced la prueba si tenéis niños el coche es una cosa peligrosa que te puede matar que contamina que ocupa el espacio de las ciudades y que hay que abolirlo y bueno vamos hacia eso vamos hacia hacia la imposición de una cultura en la que la eliminación del automóvil se ve como algo positivo totalmente te plantea Antonio Roma algo que también es una consecuencia a pensar el 50% del precio de los combustibles fósiles son impuestos donde van a recaudar el estado ese importe se va a disparar el precio de la energía eléctrica porque claro el impuesto sobre los combustibles es un impuesto que recauda muchísimo si se deja de recaudar por ahí ¿de dónde se va a sacar ese dinero? ¿va a subir el precio de la electricidad? es una ¿qué va a ocurrir? bueno hoy en día viajar con un automóvil eléctrico en una electrolinera rápida ya cuesta más que viajar con un vehículo de combustión interna tiene sentido porque cuesta mucho dinero amortizar una estación de carga rápida pero efectivamente ese dinero no va a salir debajo de las piedras y tened en cuenta lo acabaremos pagando con la electricidad en casa tendremos contadores que sean capaces de discriminar cuando estamos cargando el coche y cuando no sabrán cuando estamos cargando el coche se meterán en nuestras casas para saber cuando estamos cargando el coche y nos lo cobrarán de otra manera esto a ver a ver porque esto es muy fuerte esto no lo había oído nunca ¿tú crees que nos podrán reconocerlo porque probablemente la potencia requerida y porque tendremos un punto de recarga todo esto que se dice no es que habrá puntos de recarga por la calle eso no va a pasar pero los que tengan una casa y puedan recargar que será el 25% de la población más o menos o que tenga haya un punto de recarga en el parking de cada edificio porque muchos edificios tienen parkings ¿tú crees que se les va a aplicar una tarificación distinta? porque esto es muy interesante ¿crees que eso va a...? hay dos opciones la opción sofisticada es la que te he comentado que dentro de nuestro consumo eléctrico mensual se discrimine cuál es lo que va al vehículo al automóvil y la otra parte menos sofisticada es que se nos cobre un impuesto por el mantenimiento de la infraestructura eléctrica como ya se hace con el IBI y tengamos que pagar un impuesto supermolón como los pagamos ahora en las gasolineras que no son más que estaciones de recaudación de impuestos igualmente pero por supuesto que se va a trasladar si la de gasolina desaparece el impuesto a la electricidad y tener en cuenta además que lo que se pretende es que solo hablamos de coches pero es generalizado lo que se quiere es electrificar la energía que no es una cosa evidente o sea cuando pensamos en energía pensamos en enchufes y en electricidad pero hay muchas más cosas el gas y otras y el petróleo son muy necesarios para otras cosas y la energía es electricidad pero hay mucho consumo de gas y otras cosas y lo que se quiere es abandonar todo con combustible fósil para electrificarlo todo y eso implica que pasado mañana no podremos tener un calentador de gas en casa y tendremos que calentarnos con las infames bombas de calor que yo no sé si alguno de vosotros se calienta con bombas de calor pero a la que la apagas a los 5 segundos vuelve a estar congelado y así con todo o sea todo estará electrificado y todo se desea que esté electrificado con lo cual el consumo de la electricidad va a crecer mucho porque se van a sustituir otras fuentes de energía con la electricidad y hemos empezado con los coches y ahora pasamos a las calefacciones y así poco a poco iremos con todo wow tengo que decir que es la primera vez que oigo esta teoría y tiene muchísimo sentido me ha dejado un tanto impactado vamos con 3 preguntas más porque estamos fuera de tiempo y cerramos Rioga lo siento porque habéis escrito somos muchísimos habéis escrito muchas preguntas pero no va a dar tiempo vamos con la antepenúltima de Rioga que te plantea teniendo en cuenta cómo es la estructura de la vivienda en España Juan Francisco el futuro es el coche eléctrico sabiendo que el 80% de los españoles viven en bloques de pisos más salido del poder adquisitivo o bien en España el futuro de la movilidad pasa por la generalización del uso del ferrocarril o bien los coches híbridos ¿qué nos puedes contar de los biocombustibles también? son muchas preguntas bueno vamos a intentar contestar a todo el mundo Jordi efectivamente yo lo vengo contando en mis vídeos y uno de los vídeos más famosos contaba cómo en España tenemos una estructura de vivienda soviética que eso lo cuenta muy poca gente por la herencia que tenemos del franquismo somos el país de Europa que más vive en bloques de pisos en unos pisos que son además tremendamente ineficientes desde un punto de vista energético y con unas instalaciones muy viejas y eso ralentiza muchísimo la posibilidad de que la gente pueda tener un automóvil eléctrico hay una teoría de Toyota muy buena que al respecto de no sería mejor que tuviéramos híbridos sería mucho mejor que quien pudiera se comprar un coche eléctrico y quien no tuviera el dinero suficiente para comprarse un híbrido porque al final si tú tienes 100 kilovatios hora de batería para 100 coches si tienes un coche eléctrico con 100 kilovatios hora de batería has repartido entre un coche y luego tienes 99 coches contaminantes contaminas mucho más que si esos 100 kilovatios hora los repartes uno a uno entre los 100 coches y tienes 100 híbridos ahí Toyota te hace números y te demuestra que su teoría en una sociedad en la que el vehículo eléctrico no está masificado es como menos se contamina o sea que tienes toda la razón del mundo generalizar el uso del transporte público del ferrocarril por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo yo soy una persona que he estado toda la vida haciendo más de 100.000 kilómetros al año y ahora como hay unos precios estupendos a pesar de que sigo probando coches me muevo en los aves todo lo que puedo y claro si podemos prescindir del coche yo creo que prescindimos ¿por qué no? yo por lo menos lo valoro cada vez más y la última pregunta me la he perdido ¿qué opinas de los biocombustibles? bueno los biocombustibles hay que no sé si en este caso estamos confundiendo bio con sintético una cosa son los biocombustibles que tienen base orgánica es decir son de desechos de la agricultura básicamente o de cultivos intensivos que ya se vienen usando en un 10 o un 15% en la mezcla de nuestros combustibles en Europa y que su desarrollo tiene problemas porque evidentemente gastar el agua a hectómetros cúbicos para plantar cosas que luego generan combustibles no es una cosa digamos muy sostenible y luego están los combustibles sintéticos que derivan de captar el CO2 de la atmósfera y hacer procesos con el hidrógeno que es lo que se ha probado ahora como una excepción para el año 2035 que se abre la puerta yo siempre lo digo que Europa tenga algo de lo que es ser líder en el mundo van a ser necesarios para la aviación los combustibles sintéticos porque no hay no hay ahí baterías que valgan y vamos a ver si en el futuro esto nos sirve para desarrollar procesos químicos que sean novedosos y somos líderes mundiales en algo bueno Hugo Sánchez aparte de un gran goleador está aquí muchas gracias por venir desde México te plantea algo que para mí es es un misterio casi paranormal vamos a coger una Ouija y lo vamos a preguntar a alguien pero yo creo que tú eres más adecuado Calero ¿por qué la industria no hace coches eficientes como el Audi A2? ¿por qué todos son SUVs de motores pequeños pero rodillos como ruedas? ¿por qué todos son SUVs? ¿qué pasa aquí? ¿qué está ocurriendo? pues tienes toda la razón del mundo Hugo y la pregunta es triste no le vamos a echar siempre la culpa a los demás hay coches que se adelantaron a su época el Audi A2 fue uno de ellos y solo hay coches de estos porque es lo que la gente quiere desgraciadamente si todos pidiéramos Audi A2 nos darían Audi A2 pero la gente es lo que decía antes no tiene entre sus premisas cuando se compra un automóvil cuál es la eficiencia energética de ese vehículo y nos estamos haciendo trampas porque nos venden con etiqueta cero automóviles eléctricos que pesan 3 toneladas y que te dicen que es más ecológico que ir con tu Audi A2 3L por el centro de una ciudad es un contrasentido absoluto pero también ahí los consumidores tenemos parte de la culpa aparte de que a los fabricantes esta ecuación les viene muy bien porque ganan más pasta haciendo SUVs que coches normales entre comillas lo de normales bueno te plantea Gasco en relación a todo lo que has dicho algo que no hemos hablado ¿y qué pasa con los camiones? es una muy buena pregunta porque la industria del transporte es súper importante y proporcionalmente tiene un papel en las emisiones contaminantes más importante que el transporte privado y los camiones lo que hemos dicho lo que vamos hacia los camiones es un mundo en el que el hidrógeno va a tener un papel importante y también gases sintéticos e incluso hibridaciones pero básicamente los camiones el futuro yo creo que pasa por electrificación también ya hay experiencias muy interesantes en España de empresas de transporte que tienen rutas fijas en las que se ponen cargadores en base y pueden moverse con cargadores eléctricos y para el camión de ruta larga de toda la vida desde el gas natural hasta el hidrógeno todo lo que haya entre medias será el futuro esencialmente te pregunto a Meibar saludos Calero ahora que el diseño del motor no está limitado a cuatro gratos aparecerá competencia europea no solo chinos con aranceles ¿va a parecer competencia la motorización en el diseño europeo? Bueno sí yo le he dado mucho pábulo a un proyecto que se llama InEngine no sé si lo conocéis en el canal de automoción que son unos genios no dicho por mí sino por catedráticos de automoción y la industria del automóvil ha sido muy rácana a la hora de aceptar tecnologías de motores de combustión interna alternativas a las que desarrollaban en su casa gastándose cientos de millones de euros en el mundo en el que viene ahora es posible que haya nichos donde vamos a ver nuevos motores de combustión interna y algunos podrían estar desarrollados en Europa sin duda motores de combustión que igualmente funcionen eso con combustibles sintéticos con hidrógeno se abre un mercado muy importante o mejor dicho muy interesante ya veremos importante ahora que los fabricantes de automóviles están abandonando el desarrollo de motores de combustión interna para centrarse en escalar la fabricación de coches a baterías Juan Bermejo Bermejo te pregunta ¿y SEAT seguirán apretando tornillos? ¿qué pasa con SEAT? Bueno pues SEAT ni apretarán tornillos ni nada o sea yo voy a ponerme una medalla fui la primera persona que dije en España que SEAT iba a desaparecer me costó muchas enemistades y que algunos se rieran de mí lo dije en el año 19 y SEAT tiene fecha de caducidad y lo que queda de SEAT es Cupra que es una marca Audi digamos aspiracional es un Audi de segundo nivel de gama y SEAT se va a quedar como una marca de micromovilidad es decir patinetes scooters vehículos tipo Renault Twizy eso es eso es a lo que va la marca SEAT ¿pero por qué? ¿por qué? ¿no es rentable? ¿tiene mala imagen de marca? ¿por qué va a desaparecer SEAT? SEAT nunca ha sido una marca que ha tenido un encaje fácil dentro del grupo Volkswagen durante muchísimas veces se la han querido cargar los alemanes y no sabían cómo y ahora que hay toda esta revolución han encontrado la manera de hacerlo que es crear Cupra y una cosa muy importante también que tenemos que tener en cuenta es que dentro del grupo Volkswagen estaban haciendo una cosa que no tenía sentido desde un punto de vista de eficiencia económica y es que los alemanes eran mucho de decir la fábrica de SEAT los coches de SEAT la fábrica de Volkswagen los coches de SEAT de Volkswagen la fábrica de Skoda no hoy en día si quieres ser rentable no puedes trabajar así hoy en día como se trabaja es la fábrica de la plataforma MEB y aquí todos los coches que hacemos son de la plataforma MEB para Skoda para Volkswagen para SEAT etcétera con lo cual lo que ha decidido el grupo Volkswagen es que Martorell sea una factoría que se dedique a la producción esencialmente de vehículos eléctricos de aquí 2-3 años será la totalidad y se fabriquen vehículos de varias marcas y dentro del grupo en esa tendencia de la que hablábamos de que desaparecen las marcas baratas el grupo Volkswagen claramente ha decidido apostar por Skoda que ya no es una marca barata de hecho es muy divertido si me permites porque Skoda ha progresado tanto y lo ha hecho también que en Volkswagen en Alemania en Wolfsburgo han dicho stop paren ustedes les vamos a parar los pies porque nos estáis comiendo los pies precisamente a Volkswagen y ya empezó a ser una cosa incluso de sindicatos de empezar a decir oigan paren porque es que Skoda se está comiendo a Volkswagen pero en definitiva no había hueco para los dos en este poblado del oeste y el sacrificado es Seat que se va a quedar como una especie de laboratorio para una marca pues eso de cosas de ciudad desde el patinete hasta el tuisi que Barcelona además es una ciudad muy chic para tener un proyecto de ese tipo pero Seat no será más que eso Madre del amor hermoso Siguiente pregunta las emisiones estuvieron manipuladas hace años ¿por qué tendremos que creer a los fabricantes ahora? Además hubo multas millonarias fue un escándalo tremebundo Sí de aquellos polvos vienen estos lodos al final Volkswagen nos metió en el follón del diésel y Volkswagen perdón Alemania nos metió en el follón del diésel y Alemania nos ha metido en el follón del vehículo eléctrico como una sobre reacción con un componente político muy importante a la crisis del diésel gate efectivamente los fabricantes encontraron la manera de hacer trampas y los organismos reguladores que son los que tenían que estar vigilando que en el gallinero se cumplieran las normas no hicieron su trabajo igualmente o sea que aquí hay dos culpables por un lado están los fabricantes y por otro lado la Unión Europea directamente y entre medias también un poco y esto pues no te lo dirán las marcas de coches pero un poco también la parte menos bonita de la industria del automóvil que al final es ganar dinero a toda costa reducir costes y hacerlo de manera salvaje y eso implica a veces poner a los subcontratados que desarrollan los componentes a hacer cosas que bueno pues en fin no los vamos a salvar tampoco de la quema porque también para hacer contratos a veces se hacen cosas locas como es el caso de lo que estamos hablando pero bueno al final todo esto es una cadena en la que todo el mundo sale beneficiado y todo el mundo tiene parte de su responsabilidad Rioga te plantea Calero en este contexto de electrificación del parque móvil de vehículos ¿qué pasa con la España vaciada? ¿el vehículo híbrido tendrá una oportunidad de mercado ahí? ¿y en los grandes núcleos urbanos donde no hay ferrocarril o todos los municipios de las áreas metropolitanas ¿el híbrido también pegará fuerte ahí? ¿qué pasa con el híbrido? Bueno esto es muy fácil el híbrido yo lo digo siempre el híbrido es el nuevo diésel el coche del pueblo es el híbrido entonces es lo que tenemos a partir de en el año 25 entra el Euro 7 los requerimientos del Euro 7 son tan fuertes que la industria se niega en redondo a aceptarlos y se habla de una moratoria de dos años sea como fuere todos los vehículos que vienen van a llevar electrificación más o menos intensiva de alguna manera los diésel también pero al final el híbrido desde el microhíbrido hasta el híbrido enchufable es el coche que todos vamos a tener en casa cuando os toque comprar uno nuevo salvo el que se quiera comprar también un coche que muchos lo comentabais aquí lo he estado viendo en el timeline el tema del GLP si oiga si mientras la normativa lo permita usted puede tener un coche con etiqueta eco si lo compra o lo convierte a GLP y el vehículo tiene tiene de Euro 5 para arriba así que o te mueves a gas o te mueves a híbrido pero todavía ojo la gasolina es un 40% el diésel ahora mismo en España está en un 13-14% va a tener sus nichos pero el diésel va a ser excepcional en los próximos años ¿y qué opinas del gas? que hay muchos comentarios no te he pasado la pregunta pero mucha gente preguntando por el gas además vemos motorizaciones a día de hoy relativamente asequibles relativamente asequibles para hacer una etiqueta eco que simplemente le han colocado un combustible doble uno para gasolina y otro para gas licuado ¿tú qué opinas del gas licuado que te están preguntando mucho? yo el gas licuado del petróleo creo que es una oportunidad perdida en España si te vas por ahí por Europa verás países como Italia como Holanda ya no te cuento en Turquía por ejemplo donde yo creo que hay más coches a GLP que a gasolina que nadie ha sabido vender todavía hoy la mayoría de la gente se piensa que el gas es la bombina la bombona de butano del taxista del SEAT 1500 de la avenida diagonal de Barcelona y no la tecnología del gas ha evolucionado muchísimo hay vehículos de inyección directa de gasolina a los que se le puede poner gas incluso a los diésel se les puede poner gas también que poca gente sabe aunque es mucho menos digamos rentable económicamente el GLP es un residuo de la extracción del petróleo mientras haya extracción de petróleo habrá GLP y antiguamente lo que se hacía era directamente tirarlo a la atmósfera con lo cual es un gas que además está subvencionado suele costar unos 50-60 céntimos menos que el petróleo y a mí me parece una opción excelente para el acceso a la movilidad económica y también por qué no para comprarte un Mustang V8 y darte el gustazo de pegar un acelerón con gasolina o meterte en la ciudad con la etiqueta eco mientras te permitan hacerlo te pregunta Kar MN algo que es más político es más político de todo con todo lo que has dicho ¿será que buscan que no todo el mundo tenga autonomía y libertad de movimientos debido a las restricciones que has estado hablando de ello? ¿buscan que no haya libertad de movimientos o al menos el potencial de autonomía? esta es una pregunta que no tiene una respuesta clara por mi parte sí que es evidente que si uno mira hacia el pasado la libertad de autonomía se ha restringido bastante por el bien común por el bien de todos que no hay digamos no hay digamos empresa más noble y más loable que la convivencia sea cada vez mejor entre todos pero creo que también parte de todo esto la tenemos nosotros que cada vez somos más felices eliminándonos autonomía y libertad y bueno lo comentábamos antes en la conversación lo comentaba Jordi al principio esto es como la iglesia yo tengo estadísticas es muy fácil encontrarlas de que faltan vocaciones la gente que se saca carnet de conducir está estancado el número de personas que se sacan carnet de conducir cada año no hay un interés por parte de la gente joven para sacarse el carnet el automóvil era una puerta hacia la libertad en una época en la que no había alternativas hoy estamos saciados con miles de alternativas y los jóvenes ya no lo ven como esa puerta al descubrimiento de lo desconocido y de su propia libertad y bueno yo doy gracias por haber vivido esa época y haber tenido ese gusanillo en el estómago pero yo creo que es una mezcla de las dos cosas la verdad conspiraciones pues bueno mientras no se demuestre lo contrario no lo tengo tan claro bueno me voy a poner el sombrero de Indiana Jones porque lo he escuchado tanto de políticos y te lo pregunto me cuesta tanto olvidarte y creo que voy a encontrar algún tesoro en alguna obra de Madrid o algo que aún no lo han encontrado y continúan continúan excavando pero esto nos lo han vendido mucho y me llama la atención porque quiero quiero saber tú qué opinas el hidrógeno verde y las renovables harán de España la Arabia Saudí de Europa como ha señalado Carlos Caligal vamos a ser esto va a ser el dorado yo creo que no no vamos a ser la Arabia Saudí de Europa me parece una exageración y también me parece que tenemos una oportunidad increíble para tener un futuro mucho más próspero con todo lo que viene con las energías renovables y el desarrollo pero ser tan inocentes como para pensar que los demás a nuestro alrededor van a estar chupándose el dedo no todo el mundo va a hacer muchas cosas y ojo queridos hermanos que tenemos un país vecino que tiene unas normativas y unos costes mucho menores que el nuestro que se llama Marruecos y que no está precisamente despistado con estos asuntos igualmente igual que lo último que estamos viendo son movimientos tremendos de los países del norte para crear macro plantas de energía eólica marina con unos potenciales de producción de energía que están muy por encima de lo que nosotros somos capaces de hacer así que oportunidad magnífica sí la Arabia Saudí honestamente no lo veo hay varias preguntas sobre esto así que te lo planteo amalgamado ¿qué opinas del Peak Oil? Juan Francisco pues sinceramente es una cosa que me supera un poco cuando tenemos alrededor gente que sabe tanto del tema y que lo cuenta también pero lo que sí que yo veo es que por un lado los países productores de petróleo todavía tienen cierto margen de maniobra bien es cierto también que cada vez menos y lo que sí que es cierto es que cada vez es más costoso encontrar nuevos yacimientos cada vez hay más empresas que están disuadidas de buscar yacimientos claro en Estados Unidos por ejemplo Joe Biden le mete le mete la bronca esto es muy divertido Joe Biden le mete la bronca a las plataformas petrolíferas a los grandes depósitos de petróleo por vendernos petróleo y gas a los europeos y reducir drásticamente las reservas del país en el invierno pasado y al mismo tiempo Joe Biden le dice a las compañías petrolíferas que le parece inmoral que se repartan tanto dinero y tantos beneficios ¿qué estás haciendo al final con estas empresas? cuando le estás mandando el mensaje de que todo va al verde pues las estás desincentivando a buscar nuevos yacimientos de petróleo y a crecer por ahí así que al final vamos a ver qué pasa con ese negocio y vamos a ver qué pasa en manos de quién termina y por otro lado si me permitís ya aquí un plan un poco ya Isaac Asimov o hacer una proyección al futuro que yo no sé si veré yo la sensación que tengo es que al final acabaremos explotando hasta la última gota de petróleo en sitios donde ahora ni nos imaginamos como la Antártida o sitios parecidos ya que todavía queda petróleo por ahí por descubrir que alguien acabará encontrando Ferran te plantea pregunta Juanfran ¿crees que la inteligencia artificial bueno es que claro ahora con CHAC GPT GPT-4 que ha explotado y bueno he hablado con algún especialista haremos un programa vamos a traer a alguien de relumbrón aparte de al gran plácido Domènech y lo que está avanzando es brutal es brutal pero bueno te pregunta ¿crees que la inteligencia artificial acabará dando el empujón que necesita la conducción autónoma o está bueno la inteligencia artificial es una de las patas de la conducción autónoma y ya se viene usando de manera intensiva desde hace mucho tiempo otras patas de la conducción autónoma son la sensórica es decir al final los ojos los oídos los sentidos del vehículo y otra pata es la comunicación otra pata es la geolocalización y otra cosa es la capacidad de procesamiento en tiempo real de toda esta información entonces al final la IA es una cosa que es absolutamente necesaria para la conducción autónoma pero no veo una gran revolución por todo lo que estamos viviendo ahora porque es algo que ya está completamente integrado la conducción autónoma sería técnicamente una inteligencia artificial estrecha es decir una inteligencia artificial que tiene un cometido muy concreto y muy directo y ya hace mucho tiempo que se trabaja en fusión de datos y yo creo que lo que le hacía falta a la conducción autónoma es justo lo que ahora vamos a tener que es el 5G o el 6G más allá capacidades de procesamiento tremendas con sensores cada vez más avanzados y yo más que la revolución de la IA que se van a mejorar los modelos de entrenamiento de los automóviles donde veo la revolución es con el abaratamiento de los sensores LIDAR eso que Elon Musk ha dicho toda la vida que no era necesario y se ha demostrado que estaba mintiendo pero como un bellaco porque no le interesaba y bueno ya vemos que todo coche chino que se precie medio potente tecnológicamente en el año 23-24 ya viene con un LIDAR en el techo y todo eso junto es lo que nos va a llevar a la conducción autónoma Josué Jiménez te pregunta ¿y no se investiga si hay un cártel de precios en la venta de automóvil? porque me parece que sea curioso que nadie quiera competir por el cliente medio español solo los chinos entiendo que por los chinos se refiere a MG que sorpresivamente está ofreciendo unos precios bastante atractivos aunque financiados sí es totalmente cierto de hecho hubo un cártel y se denunció y bueno hay muchas personas que han podido presentar una demanda para que se les devolviera el dinero en el pasado hubo un cártel de los precios de los automóviles y bueno pues esto ha estado siendo noticia hasta hace un año o dos años o sea que sí que los ha habido se supone que precisamente porque los hubo ahora no deberían de estar en esa modalidad los fabricantes de automóviles pero eso no lo sabemos y en la segunda parte de la pregunta habías dicho anteriormente que bueno ya no se interesa no interesan los coches baratos pero a los chinos no les interesan los coches baratos estas marcas chinas ya no hablo solo de MG porque podría venir BID o muchas otras ya no hablo de bullying etcétera van a venir muchísimas ya están aquí DFSK en fin y ahora viene Chery también el grupo Chery que además vienen grupos esto es como el grupo Volkswagen no os penséis que los fabricantes chinos es una marca que de repente te llega un grupo empresarial con 5, 6, 7 marcas y ellos deciden cuántas te ponen en el país y bueno ya estamos viendo como MG el caso de MG es un caso de éxito brutal empezó vendiendo solo eléctrico en España hicieron un viraje al final los chinos son buenos fabricando no son buenos vendiendo pero pueden hacerte cualquier cosa entonces tú le dices oye para España me interesa esto pues yo te fabrico esto para España y una cosa que tienen muy buena los chinos ahora que no tenían hace unos años es que te pueden hacer motores de combustión interna también que cumple con la normativa por lo menos con la que tenemos ahora y así es como se están comiendo el mercado con una cuota del mercado que el resto de fabricantes ha abandonado o sea que coches baratos sí y todos chinos básicamente te preguntan además varias personas sobre los autobuses ¿los autobuses pueden ser eléctricos? sí sí pueden ser eléctricos perfectamente y de nuevo China solo en alguna ciudad china no sé si es Shenzhen hay más autobuses eléctricos que en toda Europa entera es alucinante y si en el mercado del automóvil eléctrico el chino viene con fuerza en el autobús eléctrico pues que es casi un monopolio cada vez vais a ver más autobuses eléctricos por las ciudades y cada vez vais a ver más autobuses eléctricos que va a poner B y D B y D porque la mayoría van a venir de China bueno vamos con la pregunta de la Dolo ¿habéis visto cómo los de Pueblo han recibido a dos ecologías ah bueno perdón esto es una pregunta interna perdón 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 es una pregunta que os habéis hecho entre vosotros muchas gracias Critical además perdón porque voy amalgamando las preguntas para unir si veo muchas que son similares porque lo contrario es que no quiero aquí secuestrar a Juan Francisco como si tuvieran un menú de Netflix a ver Canumen te pregunta empresas españolas como Carburos Metálicos han hecho una gran apuesta por el hidrógeno ¿crees que es una buena apuesta? bueno es que es normal que las grandes empresas industriales españolas apuesten por el hidrógeno porque se les obliga dentro de su política de industria la cumplir con unas tasas de emisiones y de abandono de otros combustibles fósiles muy potentes y luego porque hay una oportunidad muy grande por toda la inversión y por todas las ayudas que hay entonces muchísimas empresas están en esa modalidad están en esa idea y personalmente yo creo que como no puede ser de otra manera se ha creado una burbuja tremenda con el hidrógeno yo siempre he sido un gran defensor del hidrógeno pero en los últimos tiempos he empezado a ver cosas muy raras que me chirrían mucho y así en corto si es interesante si tiene que ser estratégicamente interesante que todos los proyectos vayan a salir bien y a llegar a buen puerto ya es otra cosa te pregunta NR ¿qué pasa? ¿por qué no hay más EREV? Extended Range EV básicamente automóviles eléctricos con gran autonomía porque vemos los Tesla y coches de verdad que estén en 400 450 kilómetros de autonomía efectiva hay muy pocos muy 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 pocos los EREV son vehículos eléctricos que tienen un motor generador un motor de combustión generador y esta es una gran pregunta que me hago yo también y que lo cuento mucho en mis vídeos que básicamente es porque a la industria del automóvil no le ha dado la gana han considerado que de todas las soluciones esta era la más costosa de desarrollar y también yo tengo la teoría de que la industria del automóvil nos ha vendido eso que se llama híbrido enchufable que es coger los motores que ellos ya tenían y ponerlos con unas baterías con lo cual se ahorraba en el desarrollo de precisamente estos motores alternativos de los que os estaba hablando hace un rato pasado mañana estaré en el salón del automóvil de Barcelona y se presenta el Mazda CX-30 y REV por fin vamos a volver a tener en el mercado un vehículo eléctrico con motor generador personalmente creo que será una tecnología que se desarrollará especialmente a partir de entre el 25 y el 27 yo espero que empiecen a aparecer y REV no solo en los coches sino también en las furgonetas y creo que es una opción súper inteligente y quiero también y yo lo puedo demostrar con números que un y REV con un motor de combustión puede ser menos contaminante from wheel to wheel como dicen los anglos es decir desde el pozo a la rueda que un automóvil eléctrico puro con una pedazo de batería actual y Juan Carlos te pregunta Juan Carlos Asensio ¿dónde ves a Tesla en cinco años Juan Francisco? Bueno pues esa es una súper pregunta quiero decir súper interesante no me lo había planteado pero cuando estábamos hablando antes de Tesla yo me planteo incluso si el mercado del vehículo eléctrico al final va a ser un mercado donde dos gigantes se lo van a quedar todo y el resto van a ser empresas pequeñitas que van a estar en nichos desde luego si hay un gran fabricante de automóviles eléctricos en el futuro Tesla va a estar entre ellos no me cabe duda van siempre un paso por delante del resto en lo que se refiere al escalado de su producción y lo que sí que estamos viendo también es que Tesla yo siempre lo digo por un lado está empezando a tener los problemas del primer mundo los problemas de un fabricante tradicional de coches está dejando de ser considerado una empresa de tecnología para ser un fabricante de coches ya maduro con lo que todo eso comporta de reto y bueno yo creo que Tesla salvo que hagan cosas raras lo tiene muy bien para seguir creciendo en los próximos años con el caldo de cultivo que hay bien es cierto también que soy muy crítico con la política que ha tenido Tesla con la conducción autónoma y es el gran digamos el gran debe o el gran punto flaco de la compañía yo creo que afortunadamente como los clientes de la empresa son fans pues tragan con cosas que otro no tragaría pero tengo mucha curiosidad también por ver eso toda esta invasión China y toda esta presión China que va a tener Tesla como la va a asimilar o a sobreponerse bien es cierto también que al menos en el mercado estadounidense cuentan con la ayuda del país y con la norma esta que ha sacado Joe Biden de que o fabricas el coche eléctrico en el país o no tienes ayudas pues han conseguido una medida para protegerse de los chinos espectacular Alberto te pregunta ¿los fabricantes europeos bajarán precios o van a exigir aranceles para evitar la competencia de los coches chinos? es una muy buena pregunta no tengo una respuesta clara pero bajar precios no los van a bajar ya te digo yo que no y Europa debería de plantearse subir los aranceles con China que no es tan fácil porque todo está mezclado todo está unido todo está entrelazado a nivel de economía pero si no lo hacen de aquí a unos años los chinos van a tener la mayor parte de la cuota de mercado de los coches en España ZR te plantea Juan Francisco ¿no crees que se está subvencionando a la clase alta de la sociedad con los coches eléctricos? Sí es verdad es verdad al final los coches eléctricos han tenido un precio muy alto y la mayoría de los coches eléctricos tienen un precio alto y aunque te puedes ahorrar mucho dinero como hemos dicho con un coche eléctrico si lo compras hay una cosa que se llama coste de oportunidad y si no tienes la capacidad para poderte financiar un automóvil eléctrico pues no lo vas a comprar aunque haya ayudas así que sí al final reciben las ayudas los que se lo pueden pagar que en España son un trillis por cierto perdón te pregunta Neil McAuliffe un Tesla Model 3 por 35.000 euros con una autonomía razonable o un Hyundai eléctrico con menos autonomía y más caro el Tesla sin duda te preguntan también he visto 4 o 5 así perdonad que amalgamme las preguntas pero quiero estoy sufriendo por Juan Francisco te preguntan varias personas si es verdad que las baterías sufren con el clima frío las baterías sufren no porque se degraden más rápido sino porque pierden autonomía por la temperatura sí eso es cierto eso es cierto en Noruega de hecho en el invierno duro de Noruega un coche eléctrico puede llegar a tener un 40-50% menos de autonomía que a 20 grados 18 grados que cuando las las baterías están a pleno pulmón bien es cierto también que se ha evolucionado bastante con eso y ahora los coches tienen sistemas de climatización en la batería muy complejos que las ayudan a tenerlas siempre en las temperaturas óptimas tanto por arriba como por abajo entonces se va avanzando y se va mejorando también con esto pero sí se puede notar cambios muy importantes de autonomía en un coche eléctrico en función de la temperatura y vamos a cerrar con esta pregunta de Gasco Juan Francisco ¿cuál crees que es el mejor coche en conducción autónoma actualmente? bueno si hablamos técnicamente de los mejores coches de conducción autónoma pues serían estos coches que ha mencionado Jordi al inicio de la conversación los de Waymo pero esos no se venden los Waymo y demás si hablamos de automóviles con conducción autónoma propiamente dichos en el mercado hay marcas que tienen muy buenos sistemas de asistencia a la conducción Tesla tiene un muy buen sistema de asistencia a la conducción nivel 2 plus tiene uno de los mejores también es cierto que depende de donde conduzcas porque como el sistema de Tesla se retroalimenta de la información de los conductores pues no es lo mismo conducir un Tesla Model 3 en California que en la provincia de Valencia eso hay que tenerlo en cuenta y luego hoy en día las únicas dos marcas que han conseguido tener permiso para el nivel 3 son Honda y son Mercedes-Benz así que BMW también tiene unos sistemas de asistencia a la conducción muy muy buenos muy potentes y hay fabricantes americanos estadounidenses que no llegan aquí algunos sí pero no con ese producto como Ford o como la misma Cadillac que también están muy avanzados entre estas marcas estarían los líderes pues chicos nosotros vamos a seguir pero me gustaría despedir a Juan Francisco gracias a los 10.000 que habéis pasado por el directo a los más de 1.400 personas que estáis concurrentes en estos momentos muchísimas gracias Juan Francisco gracias por haber aceptado la entrevista podéis encontrarle en Car Wow si os gustan los automóviles literalmente es el mejor canal de coches podríamos decirlo y de el mundo del automóvil y de en el cascarón de nuez buscáis JF Calero en YouTube porque es un canal para mí que es una referencia muchísimas gracias Juan Francisco un inmenso placer Jordi ha estado genial la charla un abrazo un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte Gracias.